hola llamada youtuber bienvenido nuevamente a mi canal que va a ser otra prueba de vuelo del tarántula x6 un cuadricultor que me ha parecido muy bueno para mí va a ser el mejor cuadricultor del 2016 el 2015 fue el reinado del sigma y el 2016 va a ser el del tarántula es muy bueno por su potencia por su precio su calidad en este caso en esta prueba de vuelo voy a grabar los mandos que acondicioné una camarita estilo gopro esta es la sj 5000 cual también pondré en los detalles en la zona de pueden conseguir estas cámaras de estilo gopro que valen máximo 100 dólares mientras que una gopro vale 300 400 dólares y también los enlaces para comprar este tarántula x6 yo lo compré sin cámara y ya encargue la cámara fpb que le sirve a este cuadricultor o entonces lo primero que voy a hacer voy a encender aquí esta cámara ponerla a grabar ya está grabando voy a sincronizar el cuadricultor o tenés hacia arriba potencia hacia abajo listo hoy un poco potencia para asegurarme de que esté sincronizado y disfruten del vuelo bueno este cuadricultor tiene varios modos de vuelo tiene normalmente cuando lo vamos a aprender por primera vez arrancan el 40% así que lo voy a dar toda la potencia al 40% para que ustedes vean lo rápido que es sube a una velocidad increíble me gusta volar este cuadricultor al 60% y lo puse al 60% y van a ver lo increíblemente rápido entonces aquí rápidamente les voy a dar unas pequeñas clases de cómo volar este cuadricultor normalmente siempre volamos hacia atrás o hacia adelante cuando estamos comenzando a aprender a volar un cuadricultor de esto pero también podemos comenzar a hacer giros y estos giros lo hacemos de la siguiente manera con este mando de la derecha le damos hacia el frente y él va hacia el frente y con el mando de la izquierda podemos comenzar a girar un poco también le damos hacia el frente y podemos ver cómo el cuadricultor se volteó completamente y ya viene con la frente hacia mí inmediatamente me pasa lo dejo que siga yendo hacia el frente pero le doy curva con el mando de la izquierda y de esa manera el gira es muy importante también que aprendemos aprendamos a girar hacia los dos lados yo tiendo siempre hacia girar hacia el lado contrario hacer giros hacia la izquierda en este momento está haciendo girar giros hacia la derecha como pueden ver pero no sé por qué ya me acostumbré a girar más hacia la izquierda del cuadricóptero entonces voy a ponerlo en el 100% para que ustedes puedan apreciar aún cuán rápido es este cuadricóptero ahí está al 100% y van a ver cómo lo traigo a toda velocidad ese es el vuelo al 100% es demasiado rápido pueden ver cómo el cuadricóptero se inclina casi unos 50 grados para adquirir mayor velocidad a traerlo aquí nuevamente a toda velocidad yo la mayoría de los drones que compro para probar los vuelvo y los vendo sin embargo hasta el momento únicamente había dejado el sigma para mí y todos los demás lo he vendido yo creo que voy a dejar también este tarántula x6 para mí ya que es demasiado bueno muy potente muy rápido pueden ver lo increíblemente rápido que es la verdad que al 100% me da miedo volarlo a toda velocidad hacia mí porque recordemos que también este drone es un poco grande tiene unas helices de 8 pulgadas las cuales seguramente me podrían rayar la cara donde me llegue que lleguen a estrellar contra mí ya encargué la cámara eppb para este drone el tarántula x6 abajo dejo los enlaces para que ustedes sepan cuál es el que yo encargué en el cual quiero probar y volar este cuadricóptero en primera persona es increíblemente rápido voy a volverlo a poner al 40% para que ustedes aprecien la inclinación como es distinta casi no se inclina en el 40% en el 40% el cuadricóptero tiene una inclinación de más o menos yo diría unos no se los 30 20 grados la medida que se incline más pues va a coger más velocidad aquí al 40% yo fácilmente lo puedo volar sin ningún problema sin ningún temor hacia mí ya me da miedo volar hacia mí cuando lo tengo al 100% aquí lo va a traer hacia mí volando al 40% voy a pasarlo al 60% y aquí pueden ver cómo el cuadricóptero se inclina aún más esta inclinación mayor es la que le permite desarrollar más velocidades vamos a traerlo voy a intentar traerlo al 60% hacia mí realmente me da mucho miedo traerlo hacia mí volando al 100% porque es demasiado rápido voy a traerlo aquí así sigo en el 60% voy a volverlo a poner al 100% para que ustedes aprecien la inclinación que coge pues casi que se inclina casi que completamente al 100% y eso es lo que lo ayuda a poner las velocidades increíbles yo creo que este cuadricóptero difícilmente podrá ser superado yo creo que puede ser superado únicamente por los drones de carrera que obviamente tienen y cogen mayores velocidades los drones de carrera fácilmente en su configuración más básica pueden coger 50 o 60 kilómetros por hora eso es lo que yo le he sacado a los que yo he armado en mi canal de drones pero la gente que tiene muchísima más experiencia en esos drones de carrera así que le cogen fácilmente le sacan unos 100 kilómetros por hora y eso lo logran haciendo que el cuadricóptero se incline al máximo y además de eso le inclinan los motores y de esa manera vuelan a máxima velocidad yo por el momento no le he hecho eso también falta mucho aprender en lo que es el vuelo de los drones de carrera pero en estos droncitos que son como ya comerciales que ya vienen listos para volar yo creo que prácticamente ya los he dominado al máximo en este momento siento que el drone ya comienza a volar más lento no aprende como a interpretar que tanta potencia necesita para hacer algo o un giro coger velocidad yo creo que me debe quedar más o menos un minuto de vuelo cuando nos demos cuenta de que la potencia ya no es la misma pues simplemente podemos comenzar a volar más bajo de pronto comenzar a volar más lento porque ya cuando la batería se acabe definitivamente pues simplemente él va a caer al piso en el caso de que yo lo tengo sin las protectoras de hélices pues quiero evitar de pronto dañar el cuadricóptero así que voy a traerlo hacia mí mirar a ver si ya le están tirando las luces de abajo no le están tirando las luces de abajo y simplemente hacer unos cuantos giros aquí suaves para que ustedes vean como es el movimiento de los mandos cuando hago giros circulares o simplemente cuando lo giro de esta manera aquí lo estoy girando sobre el subeje utilizando el stick de la izquierda en el ciento por ciento voy a ponerlo al 40% y aquí en el 40% pueden ver ustedes que casi no gira sobre su eje gira más lento este es el giro sobre su eje o el ya el 40% voy a ponerlo al 60% para que ustedes vean que tal gira sobre su eje y en este momento ya comenzó a titilarle las luces vamos a ver si ustedes alcanzan no creo que alcancen a verlas ya que les quite los protectores de los bombillitos que están abajo ya están titilando y esa es la indicación de que debemos aterrizar nuestro cuadricótero porque lo ideal es no desgastar la batería voy a aterrizarlo lo ideal es no desgastar la batería al 100% ya que eso le reduce vida útil a nuestro gron entonces esto fue todo por este video espero les haya gustado mis videos no olviden suscribirse a mi canal al que sea nuevo compartir el video en sus redes sociales dale manito arriba y muchas gracias por compartir mis videos ver mis videos y ser fiel suscriptor